Bueno, muchas gracias. Seguimos con Dinámica Informativa por Canal 35.1, somos Sonda Noticia y tenemos la posibilidad de hablar, porque nos visitan nuestros estudios, el doctor Raúl Vallejo, que es el jefe de la División Bioquímica del Ministerio de Salud Pública. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Mucho trabajo por estas horas para usted, ¿no? Sí, toda la semana ha sido bastante agitada por distintas circunstancias, bueno, y en este momento me he escapado del Hospital Raúl para venir por esta invitación que me has hecho y somos compañeros de trabajo, entonces me parece que correspondía. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, a ver, ¿qué es lo que implica para todos los sanjuaninos, para aquel que está embuido en este, que no está tan embuido en todo este tema del COVID? La aparición de estas cepas británicas, andina y manao. ¿Qué implica para el común de los sanjuaninos para explicarlo de la mejor manera? Bien. Desde mi punto de vista, desde mi entender, soy bioquímico y me gusta manejarme con datos estadísticos, que es la evidencia que hay ahora para respaldar los pensamientos o las ideas que uno tiene, ¿no? Si analizamos que las variantes que se han encontrado en una escasa cantidad de muestras, podríamos tener la idea de que deben haber muchas más que todavía no las detectamos porque no se ha dado la oportunidad o porque no han tenido síntomas o no ha estado dentro de este grupo, que es el cupo que nos ha otorgado la Nación, para enviar esas muestras. Y las muestras que estas variantes justamente se denominan variantes significativas porque producen un mecanismo de acción distinto a la original que circuló desde el fin del 2019 y 2020, principio del 2020, mediado del 2020, en el resto del mundo y en San Juan. Y esas variaciones, por eso la sinonimia con variante, es por el hecho de que se han vuelto más agresivas, más infectivas y entonces están produciendo mayor cantidad de casos y más impacto. Cada una de estas variantes tiene sus características. Por ejemplo, la del Reino Unido, si bien es más agresiva, también cambió el grupo etario sobre el que atacaba. Entonces, antiimpactaba mucho en los adultos mayores y esta lo hace en personas más jóvenes. Y las personas más jóvenes se las vincula a la actividad, a la recreación, al entretenimiento, al deporte. Entonces, son los que más se movilizan. Entonces, producen un efecto que, si bien la variante es más infectiva, a su vez hay más gente transmitiéndola. Porque recordemos que a este virus no viaja por el agua, no viaja por el aire, sino que viaja con las personas que se movilizan de un lado al otro y lo llevan. ¿Las tres cepas anunciadas esta mañana son realmente muy letales? ¿Son muy qué? ¿Muy letales, muy complicadas? Letalidad es sinónimo de mortalidad, ¿cierto? Entonces, la de Manaos, específicamente, es mucho más infectiva que la original. Pero la circunstancia que se dio que produjo una alta tasa de mortalidad en esa zona es porque es una zona, el Amazonas, muy densamente poblada por tribus, por gente indígena, de bajos recursos, difíciles de educar en esto de la prevención, de los cuidados. Y a su vez, los sistemas sanitarios no son los mejores en ese lugar. Entonces, como era más infectiva, en menor cantidad de tiempo produzco una mayor cantidad de casos. Y eso impactó en el sistema de salud, que se encontró saturado rápidamente y sin poder dar respuesta a aquellos casos que se iban complicando. Entonces, en realidad hubo muchas muertes, pero no en forma directa por una acción del virus, sino porque el mecanismo de infección, de agresividad, de acción del virus, hizo que se saturaran los sistemas de salud rápidamente y no pudieron dar respuesta para internar y aliviar o paliar la sintomatología del COVID. Y eso llevó al aumento de decesos. ¿Y qué es esto de la vigilancia genómica que si no se hubiera implementado, no se hubiera podido determinar nunca la presencia de estas cepas? Se venía trabajando con la secuenciación genómica desde antaño. Antes, ¿cómo se manejaba? Para que lo entendamos todos. Supongamos el RNA del virus, que es, digamos, el componente genético único que tiene el virus, es como si fuera una escadena muy larga de muchos eslabones. Entonces, antes para estudiar el genoma de un virus, se ponían de acuerdo 10, 12, 14, 15 laboratorios que estaban distribuidos en distintas partes del mundo, se repartían muestras del germen, la especímena a estudiar, y se decía una fracción de eso va a estudiar cada laboratorio. Y eso demandaba años, demandaba años de estudio. Luego, cada laboratorio aportaba la información de la parte que había logrado descifrar y con eso se podía llegar a tener la estructura completa, el genoma completo de cualquier microorganismo. El genoma humano fue un misterio durante muchísimos tiempos porque es sumamente complejo. No solo es ADN, sino que es RNA y otras cosas más. Y entonces demandó demasiado tiempo estudiarlo para poder descifrarlo casi en forma completa. Lo que apareció en el medio fue los secuenciadores genómicos que permitían a un solo laboratorio, en menos cantidad de tiempo, aproximadamente 12, 16 horas, descifrar todo el genoma completo del microorganismo, del virus en este caso, y archivarlo en un superprocesador para que se den una idea, así como hicimos la similitud, que el RNA era una cadena, toda la secuenciación es como si fuera un código de barras. Entonces el procesador no solo se encarga de archivarlo, sino cuando se va a guardar una nueva muestra, lo primero que hace es compararlas entre ellas, algunas que ya son estudiadas, otras que van apareciendo, y cuando hay coincidencia va acumulando casos de la misma. Cuando se tiene determinada cantidad de casos de la misma, y si son trascendentales para las personas en la forma en que impacta o que producen el efecto que producen o la transmisibilidad, se las denomina, se les da un nombre y pasan a ser una de las variantes que han aparecido. Doctor, solamente de las 15 muestras enviadas, 5 han determinado la presencia de estas cepas. Claro. ¿Es probable que las otras que restan a analizar también estén contaminadas con estas cepas? En realidad se han procesado de las 15, más otras que se han estado enviando, no por el programa PAIS, que es este cupo de 15 muestras, sino porque eran muestras de pacientes que nos llamaron la atención. De un total casi de 20 muestras que se han enviado, nos han respondido al día de la fecha 14. Bien. 13 del grupo de vigilancia y una más del grupo por fuera de la vigilancia. De esas, 5 eran correspondientes, por esa coincidencia que decíamos en ese supuesto código de barra, a las ya denominadas, la británica, la manaos y la andina. Pero el resto también son variantes, lo que pasa es que no son significativas. Todavía mantienen muchas características de la variante original o del virus original y no ha habido cambio subjetivo como para decirle que se está enfrentando a las personas de otra forma y que merece ser nominada o tenida en cuenta. ¿Y cuánto, en 21 días, creo que tres semanas tienen que pasar para que San Juan pueda volver a mandar 15 muestras? Claro, al ser cinco regiones y cada región de cinco provincias envía durante una semana, si el mes es de cinco semanas lo haremos cada mes y si no será cada mes y una semana que estaremos enviando. Nos tocaría dentro de tres semanas, ya estamos juntando muestras para dentro de tres semanas volver a hacer un envío por el momento de 15. El cupo lo dispone el Instituto Malbran, que es el que en este momento en Sudamérica tiene el secuenciador. Está atendiendo la necesidad de varios países limítrofes. Brasil recién está instalando un secuenciador genómico ahora. El otro está en Estados Unidos, en el hemisferio norte, y el otro está en la comunidad europea. No hay muchos secuenciadores en el mundo. Doctor, ¿y cuáles son las previsiones que ustedes del gobierno están manejando? A ver, uno intuye, así en el consciente popular, que si ya tenemos cinco personas que están contagiadas con estas nuevas cepas, van a contagiar estas personas. Entonces, van a ir apareciendo cada vez más casos. ¿Esto es así? Claro, esa sería la lógica si pensamos que no va a haber intervención del sistema sanitario. ¿Y cuál es la intervención del sistema sanitario? Cuando nosotros, ya sea por antígeno o sea por PCR, se inicia una investigación epidemiológica para ver de dónde se puede haber contagiado para que esa persona deje de circular, declare sus contactos estrechos, ir a buscar esos contactos estrechos, también testearlo y rápidamente aislarlo. Eso es una premisa de la Organización Mundial de la Salud desde el primer momento que empezó a liderar el tema del COVID. La línea que bajó era a muchos testeos, rápidamente aislar los positivos y trabajar sobre los contactos estrechos de ese caso positivo, tratando de buscar nuevos positivos y hacer esa cadena, detectarlo, aislarlo y separarlo. Y seguir trabajando con los contactos estrechos. Si suponemos que estas variantes que aparecieron ahora, puede que haya más, el mecanismo de acción va a seguir siendo el mismo desde la parte de salud pública. Seguir con los testeos, aislándolo, sabiendo o no que sea una de estas variantes más agresivas, igual tiene que hacer el aislamiento, igual se va a trabajar sobre los contactos estrechos. Lo que vamos a tratar de hacer más hincapié es reforzar el tema de los cuidados personales, porque esto no es tarea solamente de salud pública o de un gobierno, de un gobernador o del sistema sanitario. Esto es responsabilidad ciudadana también, digamos 50 y 50. Entonces, si estamos diciendo que no tenemos que hacer reuniones sociales, si estamos diciendo que tenemos que usar el barbijo, si estamos diciendo que hay que mantener el distanciamiento, lavarse las manos cada vez que tengamos oportunidad, y hay un grupo que es reticente a eso, sobre todo asociado con que son los que tienen la mayor movilidad, bueno, habrá que hacer más hincapié, más educación sobre ello. No me gusta el término prohibir, ¿cierto? No estamos en épocas de prohibiciones, sino de educar, reforzar los conceptos y que entiendan que no solo se están cuidando ellos, sino que se están cuidando a su entorno, a sus compañeros, a sus padres, de su misma edad, de su grupo de amigos, y cuando regresan a la casa, a sus papás, a sus abuelos, ¿no? Esto que usted está comentando es la metodología elegida para el gobierno como para que esta sepas, y usando un término que usó la doctora Jofre esta mañana, no se hagan predominantes. Es lo que se trata de apuntar siempre, ¿no? De todas formas, ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? En el mundo que nosotros estamos entrando y saliendo casi de la segunda ola en forma simultánea, porque lo hemos hecho en forma muy pausada, casi que si no hubiera sido por el aumento significativo en las internaciones, no podríamos haber definido que estábamos en la segunda ola, ¿no? Porque estábamos testeando mucho, estábamos encontrando los positivos, estábamos aislando, pero bueno, algo pasó que a pesar de todo ese esfuerzo se seguían aumentando las internaciones, entonces algo había en el ambiente que estaba cambiándose. Seguro. Ya suponíamos la presencia de esto, entonces creo que lo que transmitió la doctora Jofre es lo correcto, ¿no? Ella tiene muchísima experiencia en estos temas y el mensaje fue muy claro, creo que no dejó lugar a dudas. Y el esfuerzo es en conjunto de todo, de la sociedad y de las autoridades, porque creo que son necesarias las actividades que se fueron liberando y que logramos tener por el tema de la salud mental, no solamente de preservarse, de no contagiarse, sino del esparcimiento, la recreación, la actividad económica que permite movilizar un montón de cosas y a su vez poner a funcionar mecanismos generales, globales de la provincia. Termina siendo como, no sé, como si fuera una balanza donde ponemos de un lado el tema de salud y del otro lado el tema de la economía. Tenemos que conciliar para que el equilibrio se siga dando, que no tengamos problemas de salud y que podamos seguir activos con todas las partes de la economía moviéndose, que es lo que genera los recursos necesarios para la provincia y para cada individuo, ¿no? Doctor, pero si estamos diciendo que los que tienen esta cepa no han salido de la provincia en los últimos 14 días, no han tenido contacto con gente que está fuera del país, ¿cómo ingresaron? ¿Cuál es el análisis que usted hace? ¿Cómo se lió el contagio? Doctor, todavía no se ha desarrollado la investigación epidemiológica sobre retrospectiva en cada uno de los casos, pero si Mendoza tiene, si San Luis tenía, si Chile tiene, si nosotros tenemos gente que ya está convenido que vengan así porque tenemos investigadores de todas partes del mundo que vienen al observatorio, a la universidad, todo eso, por más que vos cierres la frontera, las fronteras siguen siendo permeables porque estas enfermedades, estos virus viajan en tren, viajan en colectivo, viajan en auto, en bicicleta y viajan en avión, en primera clase y en turista, ¿no? Entonces, decir yo voy a cerrar y me voy a blindar, es imposible lograr eso cuando la frontera no es algo físico ni podemos poner ni a la gendarmería ni a todos los policías agarrados en la mano para que no pase nadie y además, todo el esfuerzo que hacemos para activar la economía, después si no podemos sacar o podemos ingresar nuestra producción o el intercambio económico, no sirve de nada el esfuerzo porque no va a entrar más dinero a la provincia ni la provincia va a poder vender sus productos. En virtud de todo esto que hemos conocido hoy a través de ustedes, ¿qué tenemos que esperar para los próximos días? ¿Que haya más contagios, que haya más fallecimientos, que impacte más en la salud de la gente? Hoy, por ejemplo, fue muy sustancial la cantidad de positivos que hubo, todavía no se llega al día pico, no me gusta decir la cifra récord de la primera olada que fue en noviembre y que fue con 421 casos aproximadamente, en un mismo día con una sola herramienta que era la PCR, hoy con antígeno y PCR, creo que el parte diario no lo terminé de leer bien, pero calculo que debe estar en el orden de los 360, 380 casos. Lo que hay que vigilar, por eso es que la semana pasada, esta semana se incorporaron más respiradores, más camas, permanentemente se trata de incorporar más gente, más recursos, se piensa estar preparado porque si bien los casos no aumentan significativamente porque en proporción a la cantidad de testeos que se hacen, son muchos más los testeos que los positivos que se encuentran. Cuando esa relación se achique, ahí va a ser preocupante. Entonces, es como que nosotros vamos transitando las etapas, mientras que en otros lugares que se relajan más o están más descuidados, eclosionan, explotan de golpe y aumentan rápidamente y saturan el sistema de salud. Nosotros, gracias a Dios, todavía vamos manejando, estamos como en una meseta con una leve pendiente ascendente y se ve en la cantidad de internados que se van aumentando a día. Gracias a Dios, todavía tenemos sistema de salud y hay camas suficientes para contener esos aumentos. ¿Esto venía a modificar esta presencia de las nuevas cepas, el operativo de salud o el método de rastrillaje que tenía la provincia? Digo, en virtud de esto que se venía diciendo que es la segunda ola, pero sin estas cepas desconocidas. No, no, yo creo que el sistema de salud estaba preparada para una segunda ola con o sin variante, ¿cierto? Si no, no se hubieran seguido adquiriendo respiradores, como dijimos. Y no nos olvidemos que además tenemos otra herramienta que es bastante segura, como es el tema de la vacunación. El esfuerzo que ha hecho la provincia para lograr la vacunación, bueno, hay que reconocérselo a la gente, a los equipos que están vacunando. Hoy prácticamente la vacunación también primero estuvo centralizada en un par de lugares, ahora ya se ha abierto a casi todos los sectores de la provincia, de casi todas las localidades, digamos así, para que no quede gente sin vacunar en las etapas que le va tocando, ¿no? Y habíamos puesto una cifra de un número significativo de cantidad de personas vacunadas para empezar a lograr una inmunización entre toda esa gente. Y no estamos tan lejos de eso, con las dosis ya aplicadas y sumándole las personas que han transitado por la enfermedad, que ya están recuperados y que tienen los anticuerpos. Eran 255.000 personas, más o menos. 355.000 creo que era la meta y entre vacunados, más el remanente que hay de vacunas que se van a aplicar en esta semana hasta que lleguen las nuevas y ya está anunciado que están llegando en este momento al país y entonces días más van a llegar a San Juan también, más si sumamos los casos estos que decimos de los recuperados, estamos muy cerca de llegar a ese objetivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que subir la vara, hay que decir, bueno, vamos ahora por en vez del 40% de la población o el 30%, vamos por el 50% o el 60%. Entonces, de esa forma, dicen los científicos, los que entienden de inmunización, de inmunología, que se puede lograr lo que se pretende que es la inmunización en rebaño, que haya ya tanta gente con anticuerpos, que los virus, si bien van a saltar de una persona a la otra, esa persona lo neutralice al virus o no sea tan infectivo en ella por el hecho de haber tenido aplicada la vacuna y haber tenido o tener los anticuerpos propios. Igual está el riesgo siempre de que el vacunado que se infecta, si no tiene estos cuidados del barbijo, del lavado de manos, de las reuniones, puede que ocurra que siga infectando él y siga contagiando a más gente. Doctor, ¿es efectiva la vacuna que se está aplicando en estos momentos para estas cepas, no? Todas las vacunas que están tienen un 90% de sensibilidad, de especificidad, y creo que es la general de las vacunas para otras enfermedades también. Hasta el momento, las variantes no son catalogadas variantes porque hayan logrado saltar los anticuerpos generados por la vacuna. Bien, bien. No quita que pueda ocurrir esto, pero sería para alarmarse. Si es que no estuviéramos la ingeniería genética o la biología molecular de nuestro lado, que es la que ha permitido que en poco tiempo, en menos de seis meses, se hayan desarrollado dos líneas distintas de mecanismo de acción de vacunas, lo que permitiría, si ocurriera que una variante saltea los anticuerpos generados por vacunas, que rápidamente la biología molecular, la ingeniería genética, rediseñe, readecuee o genere una nueva vacuna que sea efectiva para estas variantes. Ahora, que aparezcan nuevos contagios o que aparezcan contagios de personas que ya han sido contagiadas, que ya han tenido recontagios, digamos, ¿esto es preocupante? ¿Esto implica algo para ustedes? Mirá, no son muchos los descriptos a nivel mundial, pero se están dando y se están atribuyendo a estas variantes. A estas variantes. Entonces, nosotros, por fuera de la vigilancia genómica dentro del programa PAIS, cuando tenemos uno de estos casos de reinfecciones, también enviamos las muestras para asegurarnos de que si es una variante o es un tema de que los anticuerpos, se está hablando, que duran aproximadamente entre seis y ocho meses después de la primera exposición. También hay que tener en cuenta eso, si ya pasaron diez meses de que se infectó con el comienzo de la primera ola, probablemente ya los anticuerpos no sean efectivos para controlar una segunda agresión, un segundo ataque de un virus original o variante. Para ir terminando, para ir concluyendo, doctor, ¿cómo estamos en el laboratorio central del hospital Guillermo Rawson con la cantidad de muestras? ¿Cómo se está trabajando en cuanto al tema de la famosa saturación y todo lo que se está hablando? Mirá, voy a decir algo cómico, yo sé que no es un tema para decir algo cómico, pero estamos cansados, porque todos los días la PCR es algo, si bien tiene mucho automatizado, es algo muy artesanal también y muy sacrificado. Las personas que trabajan ahí, el grupo se ha reducido, no porque la otra gente haya sido desplazada o algo, sino porque el año pasado trabajamos en contingencia, entonces casi todo el laboratorio del hospital Rawson se abocó de lleno, dando una mano desde los lugares que podían, con los conocimientos que tenían y si no aprendiendo a colaborar en la realización de las PCR, que era la única herramienta que teníamos para diagnosticar. Hoy en día, el hospital sigue atendiendo pacientes comunes y atiende COVID, pero tenemos la automatización y tenemos la herramienta antígeno, entonces con un grupo más reducido de gente que sigue haciendo el esfuerzo, el sacrificio, y creo que ellos lo hacen porque lo sienten, porque les nacen, no están ahí porque estén nombrados por un cargo. Es un compromiso natural de ellos y yo siempre los estoy, ya nos hemos olvidado del tema de los aplausos, de los reconocimientos, pero el equipo de salud, no solo los bioquímicos, los enfermeros, los que están en la parte de inmunización, los que están atendiendo a los casos de COVID, los que están hisopando, todo el esfuerzo que se hace realmente arriesgándose en primera fila, aunque tengamos los elementos de protección, aunque nos hayamos colocado la vacuna, eso nunca lo tenemos que dejar de reconocer porque sin esos aliados, otro hubiera sido la situación de la provincia, porque no sirve de nada tener camas, tener respiradores, pero si no hay gente suficiente y comprometida para esa tarea. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, doctor Raúl Vallejo, jefe de la División Bioquímica del Ministerio de Salud, por visitarnos. Felicitaciones por todo el trabajo que hacen diariamente, usted y todo ese equipo de bioquímicos y profesionales, y bueno, estamos muy atentos. Y va a ser la primera de muchas visitas porque todavía nos queda un tema que lo vamos a tratar en la próxima visita, que son los próximos laboratorios que se van a abrir justamente para hacer todo este tema de testeos. Un tema pendiente, Raúl, y muchas gracias, y le voy a transmitir tus saludos, tu agradecimiento a los colegas de todos los días, que estamos en el Hospital Rawson, a la cabeza de la jefa del laboratorio, el subjefe, y el referente provincial, el doctor Leopoldo Fierro, que desde la primera hora está ahí cuando hace falta, y toda la gente que se sumó, que vino de otras instituciones, y que está trabajando ahí, ahí permanentemente, es casi como un grupo humano muy integrado. Seguro, seguro. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muy bien.